Música Pobre mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un amo corazón, que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Música Que suene bonito Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un amo corazón, que tenga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Música A ver arriba, 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 arriba la raza, arriba la raza, la raza, la raza, la raza vainoquera, pelados A ver hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago, y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México, se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano, hay a portar las cejas, si señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Los hábitat Música Música Y para que le bailen, este es el vaquero Música 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 Y báilale, con los elegantes de Cresc Música Música Y rázquenle la guitarra y apalábrese Música 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 Pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana Música Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas Música Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella Música Pídeme lo que quieras, pero no me pidas, que yo me olvide de ti Música Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suene absurdo, pero no me pidas Música 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 Y otra vez Música Música Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el recado más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene a burdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Música Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio te ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Así es mamacita Poro alameños de la sierra ¡Eh! 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 Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso, hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú, solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado, en cambio tú dices lo siento no te quiero, y te me vas con esa historia entre tus dedos. ¡Gracias! 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 Y a pesar de que no estoy contigo te bendigo, soy tu amigo, y en mi corazón, Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor Y desde la tierra de Aguamarga, ¡Baila de Bodiza! Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica A alguien le dice que sí tico, a alguien que no tico, me contesta tico A alguien le dice que sí tico, a alguien que no tico, me contesta tico Estaba una muchachitica, saltada en su ventanítica A alguien le dice que sí tico, a alguien que no tico, me contesta tico A alguien le dice que sí tico, a alguien que no tico, me contesta tico Y que se oiga bonito mi respuesta Ella estaba muy bonita, pareció una virgencítica Ella estaba muy bonita, pareció una virgencítica A alguien le dice que sí tico, a alguien que no tico, me contesta tico A alguien le dice que sí tico, a alguien que no tico, me contesta tico Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica A alguien le dice que sí tico, a alguien que no tico, me contesta tico A alguien le dice que sí tico, a alguien que no tico, me contesta tico Música Música Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa ¿Quién te puede negar? Un beso para dar Me llevas al lugar y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Música Y luz es tan hermosa, eres tan maravillosa Lo más alto del mundo lo tengo ante mí Toma mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Música Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Música Y ahí te va mi amor Los elegantes Los elegantes Te querés Música Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Música Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Amo tu sonrisa y tu forma de ser Señores de la meños de la sierra Yo voy por nombre del burrero culón Ahí le va a decir Música Se vino la temporada, todos fuimos a burriar A mi me tocó Música Pero que voy caminando y que me pego un resbalón Fui rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los burreros enojados me empezaron a gritar Órale culón, órale culón, órale culón Levanta tu macuerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Música ¿Qué son los salameños viejos? La sierra ¡Eh! 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 Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo arrear Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los burreros enojados me empezaron a gritar Órale culón, órale culón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Órale culón, órale culón Levanta tu macuerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Órale culón, órale culón Levanta tu macuerna que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Órale culón, órale culón Levanta tu macuerna que estamos de levantón Levanta tu macuerna que estamos de levantón ¡Eso! Antes que entre tú y yo había malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de teclado, no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las redes En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y otra vez Leche Olvida de pasar la Navidad conmigo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte No exigas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión ¡Oh! 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 Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, arriba, raza Yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo siempre aguanto Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Perdido, caminando entre espinas sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida, aunque dejan de ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte, ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila, no te preocupes por mí Acostumbrado a todos, llorar y reír Tanto tiempo perdido, caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida, aunque dejan de ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte, ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? 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 ¡Suscríbete! 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 Tu edad es la edad perfecta Tal vez un poquito inmadura pero así me encanta A mi no me afecta que a veces seas ingenua Así me gustas inocente y sin experiencia Aprender de ti y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña tu me haces soñar Tengo la certeza de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa De hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, yo quiero decirte Que si no te miro me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza De que seras para mi Me traes de cabeza Ay que va mi niña traviesa, por alameños de la sierra Aprender de ti y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña, tu me haces soñar Tengo la certeza de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa De hermosa sonrisa, mi niña traviesa, mi niña traviesa Me dejaste en cuilo chiquitita Tengo la certeza de que tu seras por siempre para mi Música A la flora compra y venta, a eso se dedicaba Cambiaban verde por blanca, y luego se la atascaban Aquel moro llengorón, así nomás las usaba Música Entraron en una avioneta, la quisieron transportar Se pegaron una peda, en el punto del solar Andaba el pirata fuerte, y así se hizo administrar Música 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 A la intercución de drogas, a eso se dedicaba Cambiaban verde por blanca, y luego se la atascaban Aquel moro llengorón, así nomás las usaba A vosotros con mucho gusto Música Música Por cantón, cigarros de hoja, con el sol a media tarde Aprogresando el momento, señores voy a cantar Los versos a un gran amigo, joven honrado y amable No preso me de riqueza, siempre se ha dado a querer Hoy es un gran empresario, gracias a un amigo de él Son su pasión los aviones, Airon, aquí es un sostén Guitarra norteño y bajo, siempre le gusta calar Si amanece muy tranquilo, con damas de culieta Para ser un traficante, hay la vida a disfrutar Ay, que todo complacido por acá, por los plebes Claro que sí, mi compa Josancito, feliz cumpleaños el viejón ¿Cuántas se avienta? No se dice, bórralo por ahí Cumple 18 el plebe Sale pues, seguimos por acá Complaciendo a toda la gente de familia Ok, ok Vamos a hacer una coma música Claro que sí Claro que sí No me olvides corazón, que no me ido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, que no olvido, ni eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, aunque sea después, cuando estés cubierta de calor De momento corazón, te pido del amor, no le pongas muchas llenas No me olvides No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Pero nunca quise ser la piedra en tu zapato Y ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, no me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirán sonando Los águilas No me olvides corazón, que no me he ido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, porque no olvido, ni eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que sea después, cuando estés cubierta de calor De momento corazón, te pido del amor, no le pongas muchas llenas No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Y ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar No me olvides, porque nada más nos queda No me olvides, porque la vida me gusta No me olvides, porque nada más nos queda No me olvides, pero todavía no me olvides No me olvides, porque nada más nos queda No me olvides, porque nada más nos queda ¡A Л Desde que te conocí, te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos, cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad, y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad, me llevó al corazón, y no lo puedo evitar Me enamoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti Amarte sin condición, hasta perder la razón, tú serías mi adicción Enamorado de ti viviré, tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré, mi amor En el alma ya no siento dolor, enamorado de ti viviré Eres todo lo que me hace vivir, eres todo mi ser, mi razón Y has convertido en mi más grande amor Me enamoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti Amarte sin condición, hasta perder la razón, tú serías mi adicción Enamorado de ti viviré, tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré, mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti viviré, tú eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser, mi razón Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, en tus ojos se hace atar y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos, ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, ya te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Y así suenan los alameños de la sierra Buenas noches, mucho gusto, ya no existe No hay razón ni lógica en mi vida, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos, ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Que es la libertad para seguir bailando en esa noche Aquí le ponemos sabor al caldo, esto sabe no bonito Bueno más San Luis Potosí, México Presenta Te volvieron a poner el sabor al caldo Suavidad Hace algunos años, poné en mi hogar Buscándose mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida, que sé que volverás Llegué como un correón, volando sin empezar Buscando algún futuro para poder parar Que es la libertad Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas al no perder, que pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Ávila Estás pasando fronteras Los Ávila ¡Os Ávila! ¡¿Os Ávila! ¡Os Ávila cómo si lo pareces ¡O de salud de Tula, Tama Olifas! Václame donde quise y yo de qué un pude amar Lo menos que me daban el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto qué es la libertad Se alza en el vuelo, ¿de qué sirve volar? Es la libertad, un juego para soñar Que juegas al no perder, y pierdes todo al ganar ¡Súmase, los hábitos! Hace algunos años volé en mi hogar Buscando ser mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate, sé que volverás Luché como un gorrión volando en el pesar Buscando algún futuro para poder parar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas al no perder, y pierdes todo al ganar Frankie, que es la libertad, un juego para soñar Que juegas al no perder, y pierdes todo al ganar ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Los a la vida! ¡Oiga! ¡Sigue un sonido! ¡Los a la vida! ¡Otro Zacatecas y San Luis, oiga! ¡Buenas cuentos! ¡Chihuahua! Y los del Sao de México, ¡Arriba la mesa! ¡A tuve donde quince, ya me tiempo de amar Fue lo que me daban, y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto, ¿qué es tu libertad? ¿Se alza del vuelo, de qué se debe volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas al no perder, y pierdes todo al ganar Vamos a bailar, vamos, vamos ¡A tuve donde quince, ya me despues! ¡Vamos, trucs! ¡Kantava! ¡Fuera donde quince, ya me despues! ¡Fuera donde quince, ya me despues! ¡Esa vez sabe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Como vamos! ¡Suscríbete al canal!